Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos, que no robó la plata Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ya, ya no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas Junto a la costanera, y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? Ella, en cada primavera, si llega con la brisa Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, yo, 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 yo no puedo olvidarla